Reconocen la canción? No, cierto, esto es de hace muchos años atrás, miren, escuchen Vamos a poner un 7 aquí en la chunta el nombre de la canción Tal vez me estoy enamorando Yo me estará usando Vivo pensando en Hermosa esta canción Estamos escuchando a Nicole Un clásico de los 90, un clásico, un clásico Con esto les doy la bienvenida chicos Me estoy enamorando, tal vez me estoy enamorando de Nicole Canción acústica del año 2006, ustedes la pueden encontrar en Spotify Bien, muy buenos días, muy buenas tardes chicos Les habla el profesor Álvaro Álvarez Conocido como el Loco Profetoria Oye, siempre me pasan cosas raras cuando estoy con ustedes De hecho, ahora tuve un problema con la silla y se me mueve por todos lados Bueno, cosas que pasan, me veo un poco más blanco, sí Porque estoy a contraruso, estamos grabando ahora en la tarde Le pido disculpas por haber subido un poco más tarde de lo habitual esta clase Pero el día de hoy entonces vamos a volver a retomar ya nuestra unidad de organización política de Chile La clase número 5 y vamos a ver el OAS 17 y 18 Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy licenciado en Historia Pueden seguirme en arroba cero recargado O también en YouTube en el Logo Profet de Historia Recuerden darle like y suscribirse, genial Bien, vamos a comenzar entonces la clase con el día de hoy Recuerda, vamos a ver derechos y deberes Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle en tu cuaderno ya el título Que es derechos y deberes, la fecha del día de hoy Y luego entonces vamos a poner el objetivo a todo esto Miren, ahora tengo ahí un mon ahí pegado, ya súper cool Estoy más flaco en todo caso, me han dicho No es que esté haciendo dieta Recomiendo quizás mejor nomás o comer lo que uno debería comer Recuerden acá está mi teléfono contacto 966-3931-80 En caso de que alguna vez necesiten alguna duda, consulta conmigo Las pruebas están llegando a su correo electrónico Ya la retroalimentación, les fue súper bien chiquillos, los felicito Aprendieron bastante y estoy sumamente agradecido de ello Agradecido también de toda la retroalimentación que me hicieron con respecto a mi trabajo Y dentro de una me llamó mucho la atención cuando uno de sus compañeros me dice ¿Cómo puedo mejorar las clases? Y me dijo, profe, no haciéndolas Y fue como... Me corrió una lágrima porque aunque quisiera, aunque no quiero tampoco hacerlo Pero aunque quisiera tampoco les voy a dejar chicos de hacer clases Porque siento que es la forma que tenemos de poder comunicarnos nosotros el día de hoy Estar juntos en este contexto que tiene que ver con la pandemia Pero sobre todo en que es súper importante que los contenidos que estamos viendo Ustedes vayan aprendiendo cómo funcionan las decisiones políticas acá en Chile Y cómo se organiza nuestro país políticamente Por eso es tan importante entonces que esta unidad no solamente sea como el contenido conceptual O lo ocupen como si fuese de memoria Vean que todo lo que estamos viendo ha funcionado Y cómo funciona en el contexto real de nuestro país Entonces los invito a poner el título de la clase que es Derechos y deberes Y vamos a poner el objetivo Que es reconocer el valor de los derechos como una fuente de respeto para la vida cotidiana Bien Entonces le ponemos Chicos Muy bien chicos Vamos a continuar Ya hice una pequeña pausa No sé si se nota un poquito Ya para arreglar la silla La verdad que está que Se me voy a por todos lados Bien Ya pusimos el objetivo de la clase entonces Era reconocer el valor de los derechos como una fuente de respeto para la vida cotidiana Recordar que esto es un video Entonces tú puedes ponerle pausa ya a él cuando tú quieras Para poder tomar apuntes Volver atrás para la explicación Porque alguien que dijo que Me decía Es que explica muy rápido Bueno si tú sientes que va muy rápido Ya lo vas hacia atrás Y lo vuelves a ver nuevamente la explicación También en Classroom tenemos el PPT Ya con el cual estamos trabajando Y recuerda que también los contenidos están en tu libro de clases Bien Entonces la idea es que tanto el PPT como lo que vamos haciendo Se pueda hacer complementado con tu libro de clase Con el material que hay en Classroom Y también el propio video si lo estás viendo desde YouTube Bien Manos a la obra Sigamos Entonces el día de hoy vamos a ver lo que son los derechos y deberes Bien Definamos que son los derechos Los derechos y los definimos tal cual Ya Es el conjunto de principios y normas Generalmente inspirado a la idea de justicia y orden Que van a regular las relaciones humanas en toda nuestra sociedad Ya Y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público Es decir Yo no puedo decir simplemente que tengo derechos Si no existiese alguien que los hiciera cumplir Ya Y eso es súper importante Poder entender que Yo puedo tener normas Ya principalmente que lo vamos a regular Para el tema de mantener un orden Ya Y también impartir la idea de justicia dentro de lo que sea Entonces vamos a enfocarlo por ejemplo En el caso de los derechos dentro de una sala de clases Yo tengo derecho a recibir educación Ok Dentro de una sala de clases yo tengo el derecho A que a usted le entreguen contenidos Respecto a lo que quiere aprender o lo que está aprendiendo Bien Ese es su derecho Ahora ¿Qué pasa? Que para poder mantener Y poder en este caso garantizar ese derecho Tenemos que ver que se tienen que cumplir ciertas normas Si nosotros estuviésemos en la sala de clases Y están todos hablando al mismo tiempo Incluso el profesor está hablando Y usted no lo pesca ¿El derecho en este caso podría ser garantizado al aprender? Claramente que no Entonces por eso se pone como norma Ya El hecho de decir Bueno si vamos a hablar Se levanta la mano Vamos a hablar de a uno Y luego de eso entonces vamos a escucharnos Eso es una norma Para que en este caso mantengamos un orden dentro de la sala de clases Entonces en ese sentido la sociedad funciona de la misma manera Es decir hay normas que nosotros debemos cumplir y que incluso muchas veces nos gustan cumplir y otras veces no nos gustan cumplir Pero lo que hace finalmente es ordenar ya Lo que es nuestra sociedad y también sobre todo el tener el sentido de justicia Porque voy a suponer vuelvo nuevamente ahora no a la sociedad sino que a la sala ya Voy a suponer que todos fueron el primer día de clases ya Y nadie llevó nada no llevó un cuaderno no llevó un lápiz y todo lo más Y el profesor pide en su primer trabajo Quiero que escriban lo que hicieron por ejemplo dentro de sus vacaciones Y el punto está en que usted me va a decir Pero profesor no trajimos lápices Ya Entonces voy a suponer que yo dije mira yo tengo mi estuche Y le voy a dar O le voy a prestar ya en este caso A cada uno de ustedes un lápiz Para que pueda hacer su tarea Bien Hasta ahí todo bien ¿Cierto? No nos prestaron lápiz y todo lo demás Porque queríamos ejercer nuestro derecho de educación Pero ¿Qué pasa? Tres niños me quedaron sin lápices Entonces ¿Qué es lo que falla allí? Claramente el sentido de justicia Porque si yo estoy pidiendo algo finalmente Y que tres personas no lo pueden cumplir Y no porque ellos no quisieran Sino porque yo no les garanticé en este caso el lápiz ¿Ya? Entendiendo que por ejemplo yo pudiese ser el Estado La pregunta es entonces ¿Hay justicia? Si finalmente yo decir ya Pero entonces como ellos tres no trabajaron Los voy a sancionar y los voy a anotar Como que no trabajaron Entonces ellos me podían decir Pero no es justo ¿Por qué? Porque primero en ningún momento nos dijeron Que teníamos que traer lápices Ya Segundo cuando entregaron lápices Nosotros no alcanzamos Y tercero No es un tema de que yo no haya querido Es un tema finalmente de que no tuve La posibilidad de poder en este caso ¿Ya? Tener el lápiz al igual que mis compañeros ¿Ya? Y allí es donde entonces aparece este sentido de justicia Este sentido donde uno dice Claro realmente fue injusto que lo sancionaran Siendo que fue una suerte que ellos tres no le tocaran lápices ¿Bien? Y si esto se observa más bien en la sociedad completa ¿Bien? Entonces cuando nosotros hablamos De cómo finalmente mantenemos el orden Y se garantiza que todos cumplan las leyes Es para mantener la idea de justicia Porque de lo contrario Si yo cumplo la ley Voy a suponer Hoy en día el Estado me pide Que todos tenemos que usar mascarilla ¿Bien? Pero ¿Qué pasa si yo veo que los funcionarios del Estado Veo por ejemplo al intendente Veo que el presidente anda sin mascarilla ¿Dónde está ese sentido de justicia? ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué ellos no? Entonces por eso es importante Que este conjunto de principios Que nosotros vamos a conocer como derecho Sea para todos ¿Bien? Y que nadie se pueda excluir Nadie quede afuera Ahora Tal cual en la sala de clases Si alguien no cumple con las normas Ya siempre va a haber alguien que le ponga el castigo ¿Bien? Que en este caso es Forma punitiva ¿Ya? O coactiva Que significa De que por ejemplo en el Estado de Chile Siempre hay alguien que tiene que hacer valer los derechos ¿Ya? Entonces si yo por ejemplo Veo que alguien lo están golpeando en la calle Yo no puedo dármelas de superhéroe Y pescar a la persona Y golpearla también Porque finalmente va a llegar la policía Porque ellos son ¿Ya? Los que Tienen que imponer Las normas ¿Ya? Entonces llega la policía Y finalmente Ve que Ellos se pusieron a pegarse Y yo para detenerlo Lo golpeé Entonces al final ¿A quién van a llevar detenido? No son ellos dos ¿Ya? Sino que es al que estaba pegando Y me van a llevar a mí Por también haberle pegado Entonces ustedes me dicen Pero Pero no es justo No es justo porque Ellos son los que están pegando Sí Pero en el sentido De la idea de justicia Yo no soy Y nosotros No tenemos la garantía Para ejercer justicia Por eso Las personas no podemos Ejercer justicia Por nuestras propias manos ¿Ya? Sino que tiene que haber Un poder público Transparente La que ejerce justicia ¿Ya? Y que hace valer En este caso Los derechos de la persona ¿Bien? Entonces Voy a resumir El derecho Es un conjunto De principios Y normas ¿Ya? Que lo que buscan Es Inspirarse En la idea de justicia Mantener el orden Y para eso Tiene que haber Un poder público Que Finalmente Lo imponga ¿Ya? Y eso entonces Más o menos El resumen De lo que hemos hablado Sobre los derechos Ahora ¿Quiénes deben Respetar Los derechos? Primero que todo Las personas O sea Todos y cada una De las personas Debemos Respetar Los derechos Yo respeto Al otro Y el otro Me debe respetar A mí ¿Bien? Entonces Y es bien interesante Esto Porque Uno dice Pero es que ¿Cómo vamos a hacer? Y aquí viene la paraloja Del intolerante ¿Ya? O sea Yo tengo que tolerar Al intolerante Pero el intolerante No tolera Al resto Entonces La pregunta es Bueno ¿Dónde están Los derechos De esa persona? ¿Y dónde están Mis derechos También? Para finalmente Tener que No aguantar Lo que el intolerante Me tenga que decir A mí Porque ¿Por qué yo debo Aguantarlo Y ser tolerante? Y el Que es intolerante Ya decir Que finalmente No está de acuerdo Conmigo ¿Por qué tiene que Atacarme O en este caso Agredirme? Y yo tengo que Aguantarlo Entonces En ese sentido ¿Cómo se protegen Los derechos De todas las personas? Todas y cada una Deben respetar Los derechos De las demás personas ¿Ya? Aquí no es que Unos sí Y otros no No La ley Es pareja Para todos Y en ese sentido Los derechos Tienen que ser Ejercidos Por todos Y cada uno De nosotros No solamente Yo como persona Sino que también Debe respetar Los derechos La comunidad ¿Ya? Entonces Si yo voy a suponer Vivo en una villa ¿Ya? Donde nosotros Vivimos en Paella y armonía Y de repente Vemos que Hay personas Que comienzan A agredir a otras Porque supieron Que sus vecinos Por ejemplo Eran homosexuales Y empiezan a tratarlos mal Y empiezan a gritarles A faltarle el respeto Entonces La comunidad entera Ya no puede En este caso Faltarle el respeto Aparte de De su comunidad O de su grupo Personas Tal cual Entonces Ahí es donde uno dice Bueno Y yo Yo no estoy faltando El respeto Porque son los vecinos Sí Pero cuando nosotros No hacemos nada Frente A Lo que es una Vulneración de derechos Nosotros estamos Siendo cómplices Entonces Por eso es súper importante Entender que Si yo veo Que hay una Vulneración de derechos Ya sea por Una persona Ya sea de una Comunidad O incluso También del estado Porque el estado También vulnera Los derechos Como por ejemplo El derecho a seguridad ¿Ya? Entonces Si yo Tengo el derecho A estar en un lugar Seguro Tengo el derecho Por ejemplo Al libre tránsito Y viene por ejemplo Alguien del estado Ya sea una policía Una PDI Y me toma Y me detiene Sin ningún argumento ¿Ya? Ellos no están Claramente respetando Nuestros derechos A poder transitar Libremente Entonces Allí En donde En ese sentido Nosotros tenemos Que ver Y valer Que La La comunidad El estado Y las personas Son quienes tienen Que respetar Nuestros derechos Bien Ahora veamos Cuáles son las categorías De derechos Que tenemos Ya Tenemos una primera categoría Que va a surgir Durante la revolución francesa Y que tiene que ver Con Derechos Que son más bien Personales Bien Derechos que Nosotros y cada uno De nosotros Podemos Tener Ya sea como el derecho A la participación El derecho En este caso Ya A la vida El derecho A poder tener Un estándar mínimo Ya En este caso Para poder desarrollarnos Como personas Bien Luego viene La segunda categoría Que son los derechos Más bien económicos Culturales Ya Y que esos Van a A nacer Ya A lo que va a ser El siglo XVIII Y son Estos derechos Como por ejemplo Vamos a ver El derecho al trabajo El derecho a la educación Y por último Vamos a ver Los derechos De tercera generación Y que tienen que ver Con los derechos De colaboración Ya De como por ejemplo Se crean estas instituciones Internacionales Que van a ayudar A otros Bien Pero para que nos quede Más clarito Vamos a ver Cómo finalmente Nacen estos derechos Humanos Hola de nuevo Jóvenes ¿Alguna vez Han reflexionado Acerca de los derechos Que cada uno De ustedes Tiene por el simple Hecho de existir? Lista de derechos Que Timmy tiene Solo por ser Timmy ¡Genial! Todos los seres humanos Tenemos derechos Solo por ser humanos A eso llamamos Derechos humanos La idea detrás del concepto De derechos humanos Es que cada uno De nosotros Sin importar Quienes somos Ni donde nacimos Gozamos de los mismos Derechos y libertades Los derechos humanos No son privilegios Y no pueden concederse O quitarse Son inalienables Y universales Puede que esto Parezca simple Pero resulta muy complicado De llevar a la práctica Pero ¿Qué son exactamente Los derechos humanos? ¿Quién los compila? ¿Y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos Los humanos A través de las sociedades Religiones Y culturas Hemos debatido Conceptos tales como Legitimidad Justicia Y derechos Sin embargo No todos los derechos humanos Surgieron al mismo tiempo Diversas condiciones históricas Crearon diversos Movimientos sociales Que exigieron Primero unos derechos Y después otros La primera generación Fue por los derechos Civiles y políticos Y para salvaguardar La libertad de pensamiento Y opinión Para elegir gobernantes Esta etapa Inicia con la revolución francesa La independencia De las trece colonias Respecto a la corona inglesa Y la independencia De las colonias americanas Respecto a la corona española Pero nosotros Fuimos los primeros Luego los demás Nos copiaron A los infantes De la patria La segunda generación Trajo consigo Derechos sociales Económicos Y culturales Seguridad social Trabajo Salud Alimentación Vivienda Educación Y cultura Esto fue al término De la revolución mexicana Así es A que esa No se la esperaban Carranza Protege Los derechos humanos La tercera generación Contempló los derechos De los pueblos A la solidaridad Esto consistía En la paz Y la cooperación Internacional y regional El patrimonio De la humanidad El medio ambiente La autodeterminación Y la independencia Económica y nacional Esto sucedió Al término De la segunda guerra mundial Con la creación De la ONU Y la declaración universal De los derechos humanos Escrito por un comité mundial Presidido por Eleanor Roosevelt ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática Super cool! Dicho documento Establece la base De las normas mundiales Modernas Sobre los derechos humanos La declaración Se basa en el principio De que todos los seres humanos Nacemos libres E iguales En dignidad y derechos Dentro de la declaración Se reconocen Entre otras cosas El principio De no discriminación Así como el derecho A la vida Y a la libertad También se habla De las libertades negativas Como ser libre De la tortura O la esclavitud Así como también De libertades positivas Como la libertad De movimiento Y residencia Abarca los derechos básicos Como la libertad De expresión De religión O de reunión pacífica Así como los derechos Sociales, económicos Y culturales Como el derecho A la educación Y el derecho A la libre elección De empleo Y a recibir Un salario justo ¡Eso es declaración universal De los derechos humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida Y respetada La declaración No es una ley Así que cuando algún país Viola sus principios Las consecuencias Suelen ser mínimas ¡Ay! Por ejemplo Los principales órganos de la ONU Se encargan De proteger los derechos humanos Y controlan Y investigan violaciones a ellos Pero no pueden obligar A los estados A cambiar sus políticas O recompensar a las víctimas Pues sí Pueden sancionarme Y mirarme feo Todo lo que quieran Pero seguiré siendo Un dictador Despiadado Y cruel ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe Por la declaración No Timmy Me gusta ser un tirano Despota y malvado ¡Ande! Por la declaración Y por Timmy Ah Está bien Por la declaración Y por Timmy ¿Por la garrita? Ah Está bien Por la garrita La legislación De la declaración De los derechos humanos Está en constante evolución Pues son definiciones Y visiones De lo que deberían ser Los derechos básicos Por ejemplo ¿Cuán elemental O importante Es el derecho A la democracia O al desarrollo social? Y conforme nuestras vidas Son cada vez más digitales ¿Debería existir El derecho al internet O el derecho A la privacidad digital? La búsqueda Del reconocimiento De los derechos humanos Ha sido producto De luchas constantes A favor de la igualdad En el trato justo Entre los seres humanos Estas luchas No han terminado Ya que la injusticia E inequidad Desgraciadamente Sigue caracterizando A muchos países En el mundo Es por eso Que es importante Conocer nuestros derechos Y luchar para hacer De este mundo Cada vez un lugar Más justo Es tu momento De luchar Lili Así lo haré Eleanor Roosevelt Así lo haré Muy bien chicos Ya podemos ver entonces El video Donde Dejaba super claro El cómo Se habían originado Estos derechos humanos Y entendiendo Que no es Hace mucho tiempo Donde nosotros Podemos ver Históricamente Ya que hablamos De derechos humanos O sea Los primeros derechos Aparecen con la revolución francesa Y estamos recién hablando De finales De lo que va a ser En el siglo XVIII Entonces No hace tantos años Atrás Ya un poco más De 200 años Donde nosotros Finalmente podemos Ver y entender Ya Esta necesidad Que hubo De En este caso Ya ver Cuáles son los derechos Que queremos garantizar Para el resto De las personas Entonces Por ejemplo La declaración universal De los derechos humanos Que nos dice Fíjense Y aquí tenemos un montón De derechos que nos vienen A garantizar Ahora Ojo Garantizar Porque desde el punto de vista Dijimos que para que existieran Los derechos Tiene que haber entonces También un poder público Que haga Que se cumplan Y ahí es donde Al final Esta declaración No es más que una declaración No es una ley Ya Que 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 hay a nivel planetario Por la sencilla razón De que no hay Quien La haga cumplir Muchas veces Estados Unidos Se toma el papel Y dice Sabes que Mira yo voy a hacer cumplir Y todo lo demás Pero claro Cuando a ellos les conviene Por eso van Invaden países Hacen su guerra Y todo lo demás Justificando En que la democracia Los dictadores Y bla 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 Pero finalmente Ellos van Tomando recursos Y luego salen Pero países por ejemplo Tan pequeñitos Ya como países Centroamericanos Donde los dejan solos Bien Donde no hay intereses comunes O no hay interés económico Realmente que Estados Unidos No se mete Entonces ahí vemos Que no es un tema Más bien político Sino que Es un tema Siempre Más bien económico Ahora Como no hay Un gobierno Que finalmente Diga Si mira La ONU Aquí tiene injerencia Y nosotros Hacemos lo que Diga la ONU Sino que finalmente La ONU Aconseja Declara Bien Pero en ningún momento Puede sancionar a nadie Entonces Esto queda más bien Como que a cada país Ya Yo digo Mira Esto es el derecho Que nosotros tenemos Como derechos humanos Pero Ustedes vean Como países Que es lo que Finalmente quieren Respetar Y en este caso Asumir dentro De su legislación Pero ¿Qué pasa Si no lo hacen? Tal como Sería ahí El dictador Bueno Me pueden mirar feo Me pueden retar Me pueden sancionar Económicamente Me pueden dejar bloquear Pero nadie Puede venir A decirle a un país Qué hacer Y qué no hacer Entonces En ese sentido Por eso es tan importante Entender que la declaración Es más bien Un acuerdo de buena voluntad ¿Qué dice? Fíjense Ya que hay un montón De derechos Por ejemplo Libertad e igualdad A libertades universales Derecho en este caso A la vida A la libertad A la seguridad social A la prohibición De la esclavitud Prohibición de la tortura Ya Derecho al asilo A la libre circulación A la vida familiar A la presunción De inocencia El derecho justo Y público Ya A las detenciones Arbitrarias Etcétera Etcétera Y fíjense Abajo Tenemos los últimos derechos Donde está El derecho al descanso Disfrute y tiempo libre Tenemos el derecho A bienestar y salud El derecho a educación A cultura A comunidad A la participación democrática Al trabajo Y la libertad de sindicato Hay un montón de hechos O sea En una declaración Yo puedo declarar Lo que yo quiera La pregunta es ¿Qué entonces Toma Cada país De la declaración De los derechos humanos Y fíjense Ya hemos visto Que para nosotros La constitución De la república Es el documento La carta fundamental Más importante En donde se organiza Un país Por eso entonces Vamos a ver Que acá yo tengo Por un lado Ya Fíjense Aquí tengo La declaración De los derechos universales Bien Y acá tengo La constitución Política de Chile Entonces Aquí vamos a ver Y esto es un cuadro Que ustedes lo pueden encontrar En su libro En su libro Entonces miren El artículo 1 Dice que todos Los seres humanos Nacen libres e iguales Ya Y acá en el artículo 1 Dice las personas Nacen libres e iguales En derecho e indignidad Es decir El artículo 1 De los derechos humanos Es el mismo artículo 1 De la constitución Política de Chile Bien Entonces ahí ya tenemos Un clic Un punto a favor Luego miren Fíjense El artículo 7 Dice Todos son iguales Ante la ley Sin distinción Y tienen igual Derecho a protección De la ley Acá en Chile En el artículo 19 En el número 2 Dice Igualdad Ante la ley En Chile no hay personas Ni grupos privilegiados Y se acuerdan Que esto ya lo hemos visto O sea Que en el artículo 19 Donde habla sobre Los derechos Y deberes de las personas Vamos a encontrar entonces Que derechos tenemos Y que deberes tenemos Bien Ahora Luego tenemos Artículo 18 Toda persona tiene derecho A la libertad de pensamiento Acá en el artículo 6 En el artículo 19 En el número 6 Dice La libertad de conciencia Manifestación de las creencias Ejercicio libre De todos los cultos Ok Más o menos similar Artículo 19 Ya Todo individuo Tiene derecho a libre A libertad de expresión Ya Y de opinión Y fíjense Vamos a ver Que la libertad De emitir opinión No informar Sin censura O sea Se parecen Bien Entonces Nuestra constitución Garantiza ciertos derechos Que son derechos humanos Y que están entonces Incluidos dentro de acá Vamos Miren Fíjense En el 23 Dice Toda persona tiene derecho Al trabajo A la libre elección Del trabajo Y a condiciones equitativas Y acá La constitución De nosotros No garantiza El derecho Al trabajo Pero sí A la libertad De trabajo Y su protección Es decir Toda persona Tiene derecho A la contratación Y a la libre elección Del trabajo Es decir No es que yo Voy a nacer Y dicen Ya Él tiene Pinte profe Así que lo vamos A hacer profe Y ese va a ser Su pega Ya Eso No es así Artículo 20 Dice que toda persona Tiene derecho A la libertad De reunión Y entonces En el número 13 Dice El derecho A reunirse Pacíficamente Sin permiso Previo Y sin armas Ya No sé por eso Alguien me puede decir Ah pero entonces Si yo me quiero juntar Y voy a hacer una protesta Júntese Si usted puede reunirse Con más personas Puede hacerlo pacíficamente El punto está En que no puede llevar Armas Bien Y luego En el artículo 26 Dice Toda persona tiene derecho A la educación La que debe ser gratuita Al menos En lo concerniente A la instrucción Fundamental Ya Y nosotros Por lo menos El derecho a educación Tenemos una educación Básica y media Que son obligatorias Que son gratuitas Ya Y que el estado Debe financiar Bien Entonces Esos son más o menos Los derechos Que nosotros tenemos En la declaración universal Pero también Los que tenemos En nuestra constitución Política Bien Ahora Vamos a hablar Sobre los deberes Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Me encanta Ya Vamos a escucharlo de nuevo Puedo estar todo el día Haciendo esto Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Bien chicos Los deberes Son responsabilidades Que aseguran El respeto De los derechos Propios Y de otros Ya Eso es un deber Es una responsabilidad Que me va a asegurar El derecho Entonces Y el respeto Ya Tanto de mis derechos Como los derechos De los demás Por eso La responsabilidad El deber Es una responsabilidad Que tenemos Que tenemos Y que es súper importante Ya Porque tal Como lo dice Tío Ben Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Exacto Es decir Nosotros Somos Muy poderosos Porque Tenemos responsabilidades Frente A mí mismo Como personal Pero también Frente a los Demás Bien Ahora ¿Dónde se encuentran Establecidos? Estos se encuentran Establecidos Para poder regular Ya El comportamiento De las personas En sociedad Ya Entonces Yo tengo derecho A la vida Bien Y por eso Se habla de que Nacen del derecho Concierto ordinario Porque si yo tengo Derecho a la vida No dice ahí En la constitución Bueno Usted tiene el deber De ¿Qué cosa? Proteger la vida Ya Es decir De no asesinar De no cometer homicidio Etcétera 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 Entonces Por eso Cada derecho Conlleva Inmediatamente Un deber Yo tengo Derecho a la educación ¿Y cuántos de ustedes Ejercen finalmente El derecho a la educación? Es decir Decimos Sí Queremos educación Etcétera Etcétera La pregunta es ¿Cuántos de ustedes Ejercen Su deber? Porque su derecho Lo tienen Ustedes se están educando En este momento La pregunta es ¿Y cuánto entonces De nosotros Llevamos a cabo Nuestros deberes? Ah Es que Es que a ver Para ver Me está diciendo Que entonces Que si yo Tengo derecho A educarme Significa que Mi deber Es tomarme el estudio Con seriedad Y con responsabilidad Y tío Ben Te diría Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Exacto Entonces Si tú tienes Derecho A la educación Tu deber Es estudiar Bien Y así sucesivamente Es decir Si tú tienes Derecho A ser alimentado ¿Ya? Tu deber Es comerte Toda tu Comidita Profesor No me comí El charquicán De hoy Ok Entonces se entiende Los derechos Tienen inmediata relación Con los Un gran poder ¿Por qué? Conlleva Una gran responsabilidad Bien Vamos a analizar El caso Un poco Me molesta el sol Chicos Por eso que estoy así Bien Vamos a analizar Entonces Este caso Bien Quiero que Observen Ah Sí Ya tengo Mira Ya tengo Bien chicos Quiero que observen Entonces esta lámina Bien tuve que bajar la cortina Porque de verdad que el sol me tenía loco Ya y entonces Quiero que vean, dice un gran poder Oh me copiaron la frase Esto está en su libro chicos Lo pueden ver No recuerdo en la página pero lo pueden ver En su libro ya sin ningún problema Un gran poder lleva una gran responsabilidad Entonces dice miren Mateo y Constanza son buenos estudiantes, aportan en sus casos Se encargan de ayudar a todos los que puedan Además dice de niño ejemplar Son superhéroes Mateo tiene una alta capacidad de empatía Bien ahí, se puede poner en el pantalón de los demás Y Constanza una gran fuerza de voluntad Es decir es capaz de hacer cosas que muchos de nosotros a veces no podemos Cualidades que ocupan para el bienestar de su comunidad En sus casas cuando hay que tomar una decisión Dan sus opiniones de manera respetuosa Y respetan la opinión de los familiares Muy bien Y en el colegio ayudan a limpiar los espacios comunes De alguna actividad excelente Cosa que nosotros deberíamos acostumbrarnos a hacer siempre Bien, en su barrio promueven que todos se sientan integrados Cuando ven casos de discriminación Y los denuncian Muy bien, es decir Si yo veo, tal como decía Alguien que esté vulnerando derechos Ya Lo que debería hacer entonces es Denunciarlos Bien Y luego dice A pesar de su buena actitud y ganas de hacer una ciudad un lugar mejor Muchas veces se sienten tristes y cansados Porque a los demás no les interesa ser buenos ciudadanos Y se dan cuenta de que al cumplir con sus deberes Todos pueden ser superhéroes Es decir, para ser superhéroe no necesito yo finalmente tener una capa Bien Sino que lo que basta es que yo tengo que ser responsable Y tratar de ayudar y ser un aporte a mi comunidad Bien Ahora, este es el caso muy típico Porque vamos a ver que en general les debe pasar mucho A mí en lo personal me pasa mucho El ver por ejemplo que yo junto mi basura Yo reciclo en mi casa Trato en la medida de lo posible De gastar los menos recursos posibles Ya entendiendo que vivimos en un planeta que necesita de nosotros Y que quiere un respiro Pero lamentablemente me topo que muchas veces hay gente que le da lo mismo Que bota los papeles Muchas veces nosotros tenemos que estar limpiando Entonces la gran pregunta que uno se hace Bueno, ¿y estas personas qué pensarán? Y ahí es donde uno a veces se cansa Y ahí la pregunta con respecto a materia de constanza ¿Qué creen que podría pasar con ellos? Ya, aquí un poco para analizar el caso Bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense Vamos a hacer En su cuaderno Y esto ya es parte de la actividad Ya Vamos a ver ¿Por qué crees que al cumplir con nuestro deber Hacemos una mejor sociedad? Esa es una primera pregunta ¿Por qué creen ustedes Que si yo O como cualquier persona Cumple en este caso Ya Los deberes que tenemos Ya, por ejemplo El proteger el ambiente El ser empático con las otras personas Ayudar a los demás Incluso quedándose en casa chicos ahora Bien Y no yéndose a la playa como ciertas personas Lo han hecho ¿Cómo finalmente creemos que hacemos una sociedad mejor? Y una vez que respondan a esa pregunta La número dos Ya es ¿En qué nos beneficiamos como sociedad al cumplir con nuestros deberes? O sea ¿Quién gana? ¿Qué ganamos cuando todos cumplimos con nuestros deberes? ¿Ya? Entonces vamos a responder estas dos preguntas en el cuaderno ¿Ya? Y de esa manera Ya Vamos a ir cerrando La clase del día de hoy ¿Bien? Entonces haz el desarrollo en tu cuaderno Y una vez que Tengas Tu tarea hecha Ya Vamos a continuar posteriormente Después con la clase 6 Y en algún momento Retomaremos Y revisaremos Cada una de las respuestas Que ustedes Nos han dado Pero más allá De lo que puedan escribir La idea es que compartan con su familia Que hablen sobre Deberes Responsabilidades Sobre todo en esta época de la pandemia Donde muchas personas Han sido bastante irresponsables Y no cumplen con su deber De andar con la mascarilla De quedarse en casa De No salir a las playas A la segunda vivienda De no meterse en agua De no hacer surf De no estar haciendo deporte Porque finalmente Es responsabilidad de todos El poder cuidarnos ¿Bien? Les habló Y la clase del día de hoy Le hizo su profesor de siempre El loco profe de historia Ya Profesor Álvaro Álvarez Ya Así que por mi parte Muchísimas gracias Por haber visto esta clase Y estamos viéndonos Hasta la próxima oportunidad Chicos Un abrazo A la distancia Y nos vemos Quédate en casa Hasta la vista Chicos Hasta la vista Bye Un abrazo Chau